Los conquistadores de la tercera y última bonita Nuestros campeones mexicanos Caramba, en el sur, en el sur también se baila Caramba, nuestro cuerpo, nuestro cuerpo, no a la nada Caramba, nuestro cuerpo, nuestro cuerpo, no a la nada Caramba, las tierras, 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 juntas de más Caramba, donde vas, donde vas, donde vas, donde vas, nuestra tierra Caramba, en el sur, en el sur también se baila Hermosa azú, raíces, Caramba, tierra campeona Lido negro se llama Caramba, hace mi historia Hermosa azú, raíces, Caramba, tierra campeona Arriba las palmitas, chiquillos ¡Suscríbete al canal!